Estoy en Sudáfrica en la presentación internacional del nuevo Audi A7 Sportback Cambia la plataforma, ahora es la MLB Evo, la misma que equipa el Audi A8 Y también cambia mucho la tecnología, que es también la misma de su hermano mayor, el A8 Vamos a probarlo y os contamos las novedades Las motorizaciones disponibles para este nuevo Audi A7 son el 50TDI, un motor de 3 litros de 286 caballos Y el 55TFSI, también de 3 litros pero en este caso con 340 caballos Se puede considerar que este modelo es la versión coupé del Audi A8 Y también ofrece un comportamiento más dinámico que la berlina de lujo alemana Una diferencia importante entre ambos es que el A8 solo está disponible con suspensión neumática Y este A7 lo puedes elegir con distintos tipos de suspensión La normal, Sport o la adaptativa por ejemplo La adaptativa evidentemente es la opción más cara pero es la que yo recomiendo Ya que te permite ir en viajes muy tranquilo y en zonas reviradas con bastante mejor agarre que el resto de opciones Tecnológicamente me gusta mucho el salto de calidad que ha dado La consola central dispone de una doble pantalla, la de arriba de 10,1 pulgadas y la de abajo de 8,6 En la pantalla inferior tienes el sistema de climatización, los sistemas de confort y el touchpad para escribir los distintos caracteres y manejarse por los menús Y en cambio en la de arriba tienes todo el sistema de infoentretenimiento y el navegador En cuanto a habitabilidad y confort es verdaderamente una pasada Bastante espacio incluso para la cabeza pese a la caída del techo El maletero muy amplio y unas plazas traseras con unas buenas cotas tanto para los hombros como para las piernas Gracias por ver el video